Hola, buenos días. Es para mí un placer poder estar hoy en el curso que vamos a hacer en formato online sobre acupuntura centrada en el paciente. Este curso va a ser prácticamente teórico, está dirigido a profesionales de la acupuntura, por lo tanto, la parte práctica, es decir, la punción de agujas, doy por hecho que ustedes ya saben, porque estos son cursos de formación de posgrado, formación continua, e intentan mejorar los conocimientos profesionales de los acupuntores. Así que vamos a centrarnos más en la parte teórica, para luego ustedes ya en sus casas, hagan las prácticas en sus clínicas, perdón, hagan sus prácticas, y a través de WhatsApp, puedan comunicar conmigo todo lo que hayan hecho a lo largo de esta semana. Es decir, el curso son estas horas que voy a impartir en online, más aparte de los apuntes que pueden bajarse, es decir, el libro entero de acupuntura centrada en el paciente. Ustedes van a asistir a esta formación y luego van a tener toda la semana para practicarla. Evidentemente, las dudas que le puedan salir van a poder comunicarlas en el WhatsApp siguiente que les voy a dar para que ustedes puedan comunicar conmigo. Les voy a escribir otro. Entonces, como les decía, el teléfono de contacto donde ustedes pueden contactar conmigo a partir de hoy va a ser el más 34 607 86 10 99. En este teléfono ustedes pueden compartir las preguntas que tengan con referente al curso. Para obtener el título, simplemente ustedes tienen que leer todo el libro y luego hacer un resumen del material del curso y con eso, pues nosotros le expediremos la titulación, el certificado o la constancia de asistencia al curso. También pueden mandar toda la información a dirección arroba psiconeuroacupuntura.com Ese correo también será el correo en el cual ustedes pueden entrar, enviar toda la información. Y luego tienen la página www.siconneuroacupuntura.com donde ustedes pueden entrar, de ahí ir al campus y en el campus ir y entrar en el curso donde estarán estos vídeos durante el tiempo que haga falta con los apuntes para que ustedes puedan disfrutar de ellos y nunca se les dará de baja. Así que vamos a empezar con la parte que nos interesa. Lo primero, todo este trabajo viene de mi práctica clínica en los últimos 26 años como acupuntor. Yo empecé en el año 90, en el 92 ya estaba terminando mi formación de acupuntura, fueron tres años, pero luego fueron más evidentemente, los primeros dos años los trabajé en una escuela de acupuntura, sobre todo francesa, cuando terminé mis dos primeros años que hice acupuntura, sobre todo del ciclo de la endopenta coordinación, me di cuenta que mis conocimientos no eran lo suficientemente amplios y entonces empecé otra formación, en este caso en una escuela de acupuntura, en este caso estuve cuatro años y luego hice los exámenes internacionales, así que mi formación en acupuntura prácticamente llegó hasta el año 2000. La verdad que desde el 92, 93 empecé con la parte clínica y hasta el día de la fecha que he estado siempre trabajando, investigando y desarrollando en este sistema. Por lo tanto, este trabajo intenta recoger, sobre todo mi experiencia clínica, porque a lo largo del tiempo, de alguna manera, siempre me di cuenta que los puntos de acupuntura no funcionan con fórmulas, es decir, la acupuntura no funciona al estilo de tengo un bloqueo de chi de hígado y entonces, o peor todavía, tengo una depresión y como tengo una depresión, entonces mejor desbloqueame el chi, bueno, o dame unos puntos de acupuntura para la depresión. La acupuntura, por desgracia, no funciona así. Nosotros, para trabajar la acupuntura, lo que tenemos que conocer no es la depresión, sino el patrón que hay detrás de una depresión. Una misma depresión, perdón, una depresión en diferentes personas serán diferentes patrones que se tendrán que tratar de diferente forma. Por lo tanto, es una ingenuidad pensar que para la depresión existen puntos de acupuntura. ¿Ok? No. Tenemos que entender que la medicina china funciona siempre, siempre, desde un modelo integrador, desde un modelo sistémico. Y esa es la primera parte que quiero explicarles en el curso de hoy, ¿no? La parte sistémica. Luego, también es un error, muchas veces, hacer fórmulas basadas en patrones. Es decir, yo puedo tener una enfermedad que es la depresión. Y luego, puedo tener, esa depresión puede ser por insuficiencia de sue de hígado. ¿Vale? No es para la insuficiencia de sue de hígado de tu paciente. Porque tu paciente, aparte de tener una insuficiencia de sue de hígado, tendrá otros síntomas satélites, y la fórmula bien hecha tiene que enmarcarlos todos. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. ¿Ok? Vale. En el curso de hoy, lo que vamos a ver va a ser todo este contenido. En primer lugar, haremos un repaso de la historia, ¿vale? De la historia general del curso. Haremos, en el capítulo 2, vamos a hablar, sobre todo, de las teorías de los puntos de acupuntura, necesarias para entender esta aproximación. Hablaremos de la teoría de los marcadores somáticos, como apoyo a la acupuntura. Hablaremos de los puntos de acupuntura que tienen que ver, o que más acción tienen que ver, como marcación somática. Hablaremos del bushing. Hablaremos de las características generales de los cinco elementos. Hablaremos de la relación entre los cinco elementos, el ciclo ko, el ciclo shen. Hablaremos de los puntos mo. Hablaremos de los puntos shu. Hablaremos de los microsistemas. Y este marco, el capítulo 2, nos va a servir para entender los capítulos que a continuación propongo como acupuntura centrada en el paciente. Lo primero, hablaremos de los puntos centrados en lo inconsciente. Y esto lo enmarcaremos en la primera fórmula. La primera fórmula, que no es que sea una fórmula tipo, sino el primer punto de acupuntura que vamos a elegir, será un punto en relación al sueño, es decir, al contenido onírico. Esto es muy importante y lo explicaremos en el capítulo 3. En el capítulo 4, lo que hablaremos será la regulación de los patrones. En este caso, hablaremos de la regulación de la parte de insuficiencia o exceso y luego la regulación de la parte de yin o yang en relación al zan y al fu que esté implicado en el patrón. Luego, en el capítulo 5, hablaremos de la regulación a través de la somatización craneal. La somatización craneal es una técnica específica de puntología adaptada de la escuela unificada para modificar lo somático. Y para eso utilizaremos un microsistema muy sencillo que plantearemos en el curso. En el capítulo 6, evidentemente, hablaremos de cómo se plantea la técnica general de la acupuntura centrada en el paciente. Así que esto va a ser el objetivo del curso de hoy. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar, la historia de esta mirada, simplemente decir que, como hemos dicho en el principio, la introducción, a lo largo de muchos años, en la práctica clínica, uno se da cuenta que, en realidad, los puntos de acupuntura funcionan si los utilizamos de una forma adecuada utilizando la metodología y la teoría tradicional. Si lo usamos simplemente como técnicas de pincho-puntura, lo que vamos a conseguir es, simple y llanamente, mejorar, tranquilizar o calmar el dolor. Pero para eso no hace falta acupuntura, porque uno puede tranquilizar a una persona por el efecto placebo. Y muchas veces, el hecho de que te pinchen, mucha gente puede pensar que eso ya es curativo y sugestionarse. Y luego el dolor. Todos sabemos que el dolor se puede trabajar a través de estímulos distales. Por lo tanto, la aplicación de acupuntura, si la hacemos en los territorios adecuados, pues también pueden calmar el dolor, más allá de la teoría tradicional. Una vez dicho esto, si nosotros queremos abordar patologías sistémicas, como puede ser el insomnio, como puede ser una depresión, una fibromialgia, evidentemente, necesitaremos entender toda la teoría tradicional para poder configurar de esa manera puntos de acupuntura que, de alguna forma, sean los adecuados para poder trabajar con el paciente presente que tenemos delante. La acupuntura centrada en el paciente es una técnica, como su nombre dice, que se centra única y exclusivamente en el paciente que tengo delante. Yo, con mi paciente, le voy a preguntar a mi paciente qué puntos de acupuntura necesita. Claro, ustedes dirán, no, pero el paciente no lo sabe. Evidentemente no lo sabe. Pero nosotros vamos a tener unas herramientas para poderle sacar a nuestro paciente, de una manera adecuada, los puntos que él necesita. Por lo tanto, si yo no tengo el paciente delante, no voy a poder aplicar la técnica que les voy a enseñar a continuación. ¿Ok? Porque es una técnica muy centrada en el desarrollo teórico y en la interrelación o en la inacción entre el paciente y el terapeuta. ¿Ok? Muchos acupuntores han dicho, cuando leyeron el libro, el título, dijeron, ah, pero si la acupuntura siempre se centra el paciente. Hombre, vamos a ver, claro que sí, no se va a centrar en las estrellas. Pero lo que quiere decir el título es que es una acupuntura centrada en las necesidades que el paciente tiene y no tanto en fórmulas prescritas y no tanto en patrones predeterminados sin tener en cuenta al paciente. Por eso hablamos de acupuntura centrada en el paciente. Hay gente que ya ha criticado el libro y ni siquiera ha leído el primer capítulo, con lo cual me parece una falta de respeto enorme, ¿vale? Por muchos teóricos que creo que tienen un poquito de fobia a los cambios de paradigma o avances dentro de la acupuntura. Pero bueno, si usted está haciendo el curso, esa parte me la salto. Entonces, la historia, ¿no? Pues viene un poquito también de toda mi relación teórica en la acupuntura, pero también en la relación teórica en otras ciencias del conocimiento. No solamente en la acupuntura, sino también en ciencias como la psicología, las neurociencias o la psiconeuroendocrinomunología, que todas ellas unidas me han servido para darle un marco conceptual a mis trabajos y a mis desarrollos teóricos a lo largo de estos últimos años. Entonces, una de las cosas importantes en la cual nosotros nos vamos a sustentar es en la idea de los marcadores somáticos. Es decir, ¿por qué los puntos de acupuntura pueden o deben o de alguna manera ayudan a mejorar patologías como puede ser la depresión o como puede ser el insomnio, como pueden ser, por ejemplo, las dispepsias? Es decir, cuando nosotros intentamos explicar el funcionamiento de la acupuntura a nivel sistémico, la verdad que nos hacen falta algunas herramientas o algunas explicaciones. Nosotros, o el Instituto de Acupuntura Científica y Psiconeuroacupuntura, hemos desarrollado un libro en el cual yo expongo de la A a la Z todas las explicaciones que intentan arrojar luz sobre el funcionamiento de la acupuntura, desde los modelos más biologistas hasta los modelos más físicos e incluso más cuánticos que intentan de alguna manera explicar los fenómenos de la acupuntura. En este proceso de intentar entender cómo la acupuntura funciona, yo hice un trabajo especial que tiene que ver con los marcadores somáticos de Antonio Damasio. Y bueno, evidentemente, cuando nosotros usamos la acupuntura, vamos a provocar reacciones que van a ir muy bien por los sistemas psiconeuroendocrinomorológicos. Es decir, cuando un acupuntor pincha, de alguna manera, lo que va a provocar es una reacción sistémica. Una reacción que muy bien entendemos bajo el sistema de los nociceptores, que son los terminales nerviosos, los receptores que de alguna forma informan al cerebro de que hay estímulos, estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos lesivos, como puede ser, por ejemplo, la inserción de una aguja. Cuando nosotros insertamos una aguja, van a haber unos nociceptores que de alguna manera van a informar al cerebro de que hay un daño tisular. Unas fibras lentas, unas fibras rápidas, que a través del conducto espinotalámico, va a informar a nuestro cerebro, a nuestra zona motora sensitiva, a nuestra zona sensitiva, luego a la zona motora, y luego a los centros de regulación del dolor, los osteáceos endógenos, etc. Toda esa estructura va a ser informada por reacciones nerviosas. Está claro, por lo tanto, que la acupuntura trabaja a través del sistema nervioso. Pero también es verdad que cuando nosotros punturamos, también se van a producir reacciones inmunológicas, se va a producir una reacción inflamatoria. Esto de alguna forma también va a provocar una activación de la respuesta inmune. Por otro lado, también es verdad que ciertos puntos van a actuar sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino va a ser estimulado para secretar diferentes hormonas. Estas hormonas, de alguna forma, atravesarán las membranas celulares y activarán los programas genéticos para los cuales están diseñadas esas hormonas. Es decir, esas hormonas, de forma epigenética, activarán el ADN para que configure a través del ADN, luego el ARN y luego en el ribosoma, las proteínas que nosotros estamos solicitando con la acupuntura. Por lo tanto, la acupuntura es una técnica sistémica que trabaja a través del sistema psico-neuroendocrino. Luego, también hay otros modelos explicativos que nos hablan de la acupuntura como modificadora de patrones registrados en las fascias. Sabemos que las fascias, de alguna forma, configuran también la memoria de los movimientos y la memoria de los recuerdos traumáticos. Y esto lo explica muy bien la teoría del San Yao, que es una técnica que nosotros trabajamos. También lo trabajan muy bien las teorías psicodinámicas, como puede ser la terapia sensoriomotriz y otras escuelas que de alguna forma se han dado cuenta que el cuerpo también registra la memoria, que no solamente es el cerebro, sino que también es el cuerpo en su totalidad. Y también sabemos que la acupuntura, de alguna forma, también puede intervenir en esa memoria. Luego, las fascias que nosotros las relacionamos con el maestro corazón, evidentemente están englobadas dentro de lo que sería o forman también el San Yao. Es decir, entre las fascias hay unos espacios. Esos espacios generan el intersticio. Y el intersticio es aquello donde flota el líquido intersticial. Y en el líquido intersticial es donde se unen las sustancias psico-neroendocrinas. Es decir, el líquido intersticial forman los famosos espacios de Pitchinger. Los famosos espacios de Pitchinger son esos espacios donde se va a producir la interacción entre el sistema endocrino, sistema inmunológico y sistema nervioso. Y justo ahí es donde se van a producir las reacciones sistémicas de la acupuntura. Entonces, esto me gustaría que quedara claro. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño dibujo para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Segundito. Vamos a abrir este documento. ¿Vale? Este no. Vamos a abrir uno nuevo. Vale. Ok. Bueno. Entonces, mirad. Nosotros tendríamos por un lado... Esto representaría la piel. ¿Vale? La piel. Entre la piel luego tenemos los coulis, los espacios libres. ¿Vale? Que según Maciocia es también por donde discurre el huequi. Bueno. En la piel luego nosotros tenemos... Vamos a ponerlo con un lápiz, aunque esto esté así un poco raro. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Tenemos las fascias. Las fascias. ¿Vale? Todo este tejido. Luego, evidentemente, este tejido va a... Esto sería un músculo. ¿Vale? Entonces, este músculo, evidentemente, tendrá... Perdón. Tendrá... Otra fascia. ¿Vale? Que la cubrirá así. Bueno. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, lo que quiero decir es que... Aquí, ¿vale? En estos espacios es donde se encuentra todo el líquido intersticial. En estos espacios, es decir, aquí, ¿vale? En estos espacios es donde se encuentran las hormonas, las citoquinas y los neurotransmisores. Estas sustancias que tenemos aquí, es decir, estas sustancias, de alguna forma, estas tres moléculas son secretadas, las hormonas, por el sistema endocrino. Y todos nos han dicho que las hormonas hacen cosas de hormonas. Es decir, una hormona es secretada, sobre todo, por ejemplo, por la hipófisis, ¿no? A nivel central. Esa hormona va al torrente sanguíneo y se va a la glándula diana. Y la glándula diana va a secretar, a continuación, su hormona que va a ir al órgano específico para el cual tiene su función. Las citoquinas son las proteínas que secreta nuestras células blancas, los linfocitos T, los linfocitos B. Las citoquinas, y también los macrófagos y también otras sustancias, pero bueno, las citoquinas son moléculas, proteínas, que hacen funciones inmunológicas de reconocimiento, de activación, de desactivación de nuestro sistema inmunológico. Y luego tenemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores se dice que son aquellas sustancias, aquellas moléculas, es decir, proteínas, que se encuentran en los botones sinápticos, que lo que hacen es transmitir la información o transmitir el impulso eléctrico en el botón sináptico entre una axol y una lendrita, es decir, entre una neurona presináptica y una neurona posináptica. Bueno, pues resulta que esas sustancias también se encuentran aquí, en el líquido intersticial. Entonces, estas sustancias en el líquido intersticial no se sabe qué hacen. Hombre, sí que se saben qué hacen, evidentemente. Lo que hacen no se comportan como neurotransmisores, ni como hormonas, ni como citoquinas. En este caso son moléculas de información. Y entre ellas se comunican. Por lo tanto, no tenemos tres sistemas de comunicación. Es decir, no tenemos un sistema endocrino, un sistema inmunológico y un sistema nervioso. No, en realidad son tres sistemas. Y esto es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La aguja, yo la pongo aquí, ¿verdad? Y mirad, ¿qué hace la aguja? Si suponemos que esto es una aguja de acupuntura, lo que está es atravesando fastias, haciendo activaciones miofasciales a través de las cadenas miofasciales. Esa es una función de la acupuntura. Pero otra función es que va a provocar un movimiento entre hormonas, citoquinas y neurotransmisores en el líquido intersticial. Y esto es muy importante. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 10 de uno de los mejores acupuntores que yo conozco, que es el doctor Tomás Acocer, un mexicano, para mí, de los más importantes a la hora de explicar la acupuntura, él habla de paquetes neurovasculares. Los medianos para él son paquetes neurovasculares. Bueno, para él no. Para tradición, paquetes neurovasculares. Neuro y vascular hace referencia a que va a haber otra cosa importante, que va a ser de aquí. Vamos a cambiar el color para no liarla. Vale, aparte, aquí van a haber nervios, vale, que se van a ir al cerebro y aquí estará el cerebro. Vale, entonces, nosotros cuando ponemos una aguja de acupuntura, estamos activando los espacios intersticiales y activando el sistema psico-eneróndoquino-munológico. Por otro lado, estamos activando todo lo que son las cadenas miofasciales con toda la información miofascial que esto acarrea. Y por otro lado, actuando sobre el sistema nervioso central, que este, a su vez, vale, esto es importante, activará al sistema endocrino, vale, y el sistema endocrino generará las hormonas necesarias para actuar sobre el órgano que se necesite. ¿Ok? Y esto es muy importante. Pero, ahora, lo que nosotros también sabemos es que todo esto está muy bien, pero es todo sistémico. Antonio Damasio nos hablaba de algo muy interesante, ¿vale? Vamos a ello. A ver. No. A ver, a ver dónde está Antonio Damasio. Este no es Antonio Damasio. Este tampoco es Antonio Damasio. Esta, aquí estamos. Vale, entonces, nosotros nos vamos ahí ya, a la teoría. Vale. Vale. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar es, sobre todo, de la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio, que lo que va a hacer es darnos un apoyo, sobre todo, a la acupuntura, a la hora de explicar cómo la acupuntura puede cambiar un estado emocional. Y esa fue mi aportación en el ámbito de las neurociencias, cuando yo estaba en la facultad de psicología, para poder explicar a mi maestro, un fisiólogo experto en la fisiología del comportamiento, cómo la acupuntura podía trabajar a nivel emocional, ¿no? Porque, claro, todos los acupuntores sabemos que la acupuntura funciona a nivel emocional, pero tenemos que explicar el cómo lo hace. ¿Me explico? No sirve de nada decir que funciona, pero no lo demostramos. Entonces, bueno, aquí todo surgió con una confrontación que tuve con el doctor Mariano, ¿vale? Bien. Yo lo que intentaba contestar era cómo insertando unas agujas, pongamos que en la espalda, estas podían influir sobre la psique. Y lo que me interesaba era cómo se podía explicar esto. Es decir, cómo nosotros podíamos explicar ese fenómeno. Bueno, y si esto no era un inmenso efecto placebo, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes dirán, no, no, la acupuntura no es un efecto placebo. Bueno, no está tan claro. Puede ser que sí, en muchos casos el efecto placebo siempre está. Es decir, no en la acupuntura, sino en cualquier medicación. Ahora, lo que tenemos que ver es que la acción terapéutica supere el efecto placebo. Por ejemplo, imagínense, ¿vale? Esto, ¿no? Imagínense que la acupuntura, que la depresión, yo aplico una pastilla y que esa pastilla, como es agua, es azúcar y mejora. Bueno, nosotros sabemos que la depresión, el efecto placebo de cualquier droga en la depresión es de un 33%. ¿Qué quiere decir? Que en el 33% de las personas les des agua o azúcar, ya van a mejorar. ¿Por qué? Por su efecto placebo. Ahora, yo quiero administrar una droga y que esa droga supere ese 33% de efectividad. Por lo tanto, se infiere que si yo doy una sustancia medicamentosa y en un 56% hay una mejoría, pues evidentemente quiere decir que el efecto placebo es superado por la droga. Ahora, si usted me dice, no, la acupuntura trata la depresión. Sí, pero me tiene que decir en qué porcentaje. Porque si trata la depresión y lo mejora en un 33%, entonces hay un efecto placebo. Si lo supera en un 41%, pues el efecto es muy pobre. Ahora, si lo supera en un 80%, pues entonces el efecto ya es para tener en cuenta. Nosotros sabemos que la acupuntura supera el efecto placebo. Pero claro, tenga en cuenta que yo esto lo estaba discutiendo en el año 2000, hace 20 años. Hace 20 años no había tanta evidencia. ¿Ok? Bien. Sigamos. Bueno, algunos de ustedes me pueden criticar de ser muy kismiquis con la, que si la acupuntura es científica, si no lo es. Bueno, ustedes piensen que si uno quiere moverse en un ámbito académico, tiene que tener siempre un respaldo académico o con papers. Ahora, si usted está en una consulta privada, ahí no importa. Usted lo único que tiene que hacer es utilizar lo que le enseñan. Ahora, yo espero que usted pida o exija que lo que le enseñan tenga por lo menos mejor el efecto placebo, porque si no, ¿para qué se gasta usted el dinero? Es decir, imagínese, hacer 5 años de medicina china para que luego resulte que todo lo que usted hace es teatro. Entonces, bueno, pues eso sería una falta de respeto. Nosotros, por ejemplo, yo, o por lo menos yo, los puntos que utilizo siempre van respaldados con papers o por lo menos con su máxima evidencia. Eso es una de las cosas que los profesores debemos de buscar. No solamente decir que la acupuntura funciona porque llevamos 5.000 años haciéndola. Pues no, porque podemos llevar 5.000 años haciéndolo mal. ¿Ok? Y eso es lo que demuestra el método científico. Bueno, entonces, en este estudio o en este intento de intentar encontrar los mecanismos que explicaban el efecto de la acupuntura a nivel emocional, pues bueno, yo fui estudiando, ¿vale? Como aquí indico, ¿vale? A finales de los 90, principios del 2000, me dediqué a las neurociencias en profundidad, sobre todo a intentar explicar el efecto de la acupuntura a nivel emocional, ¿vale? Como punturando un punto en la espalda, por ejemplo, se activaba una emoción. Sobre todo preguntaba a profesores de la facultad y nadie me daba una explicación evidente o, vamos a llamarla, coherente. Hasta que descubrí la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un gran científico que nació en el año 1944. Es portugués, ¿vale? Y él trabaja sobre una teoría en la cual él postula que nuestro cuerpo, de alguna forma, siente, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente, ¿no? Bueno, voy a irme aquí a una imagen que tengo. Bueno, luego la buscaré, no quiero perder tiempo. Entonces, él nos habla de que nuestro cuerpo, de alguna forma, siente. ¿Cómo siente? A través de marcadores somáticos. Dicho de otra forma, nuestro cuerpo tiene una sensación visceral. Esta sensación visceral se va a ir a través de nuestro sistema nervioso al sistema límbico. Nuestro sistema límbico va a estimular, a través de núcleos específicos, como por ejemplo la amígdala, va a estimular, luego la ínsula, que es una de las capas de la corteza cerebral, el giro cingulado también, de alguna forma va a estimular una sensación placentera o displacentera. Evidentemente, si en el animal la sensación es placentera, pues evidentemente el animal lo que va a hacer es acercarse hacia el estímulo que le provoca placer. Ahora, si la sensación es displacentera, entonces el animal se alejará del estímulo que le produce displacer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros marcadores somáticos son marcadores inconscientes que se van grabando a través de memoria visoespacial, memoria corporal, memoria miofascial, se va memorizando en el cuerpo. Y el cuerpo, a través de los recuerdos somáticos, va a ir comunicando a la corteza, sobre todo al lóbulo frontal, si lo que está sucediendo es placentero o si lo que está sucediendo es displacentero. El lóbulo central, sobre todo la zona ejecutiva, sobre todo la zona donde tomamos conciencia, que no solamente es el lóbulo, es toda la estructura de la corteza, el lóbulo frontal es muy importante, pero también el parietal, y por supuesto el temporal que tiene que ver con la memoria, con el hipocampo, es decir, todo está metido, pero lo que quiere decir es que esa sensación visceral actúa sobre el sistema límbico. El sistema límbico informa de forma inconsciente a estructuras superiores de conciencia. Esas estructuras superiores de conciencia actuarán de acorde a sensaciones viscerales, no tanto acorde a razón o a razonamiento. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, pongo un ejemplo. Ustedes, siempre pongo el mismo ejemplo, con lo cual si hay algún alumno ya, esto se lo sabrá, pero bueno. Nosotros vamos a una cafetería. ¿Vale? En esa cafetería las puertas son amarillas. ¿Ok? Una cafetería con puertas amarillas, donde yo entro, y lo que sucede es que discuto con el mozo, discuto con la persona que hay dentro, hay una muy mala experiencia. Acá si acabamos a golpes. Yo y un amigo con el mozo. Bueno, bien, que nunca pasaría, pero bueno. Las puertas de la cafetería en amarillas. Bueno, ahora yo me voy, ¿vale? De la cafetería. Cinco años después, yo voy con un amigo. Ahora, si esto sucedió aquí, en Alicante, pues ahora estoy en Buenos Aires, ¿ok? O en Ciudad de México. Y un amigo me dice, Pablo, vamos a una cafetería. Giramos una esquina, y hay tres cafeterías. Y mi amigo me dice, Pablo, ¿a qué cafetería quieres ir? Bueno, yo le digo, me da igual a la que sea, es decir, a la que tú quieras. Me dice, no, elige tú. Pues yo, pues mira, a la de la izquierda. O vamos a la de la izquierda. Pues resulta que la cafetería del medio podría tener las puertas amarillas. ¿Qué sucede? Que mi cuerpo, ante la elección de tres estímulos, elijo el que siento más positivo. ¿Y por qué siento más positivo el verde? En este caso, no es que el verde sea más positivo, es que el amarillo es más negativo en relación a una cafetería por mis experiencias aprendidas. Ahora, todo esto sucede entre bambalinas. Yo no me entero, ¿ok? O sea, yo no soy consciente de que mi cuerpo está seleccionando una cafetería alternativa por una experiencia que yo tengo grabada en un marcador somático. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que postulamos o lo que postula Antonio Damasio es que el cuerpo siente de forma inconsciente. Esa sensación inconsciente él lo llama un marcador somático porque está en el soma. Ese marcador somático se va al sistema límbico. Y el sistema límbico es una conciencia somática, una conciencia corporal que informa a la conciencia verbal de la experiencia desagradable. Y entonces se produce una conducta más apropiada. Y todo esto es inconsciente. ¿Ok? Esto es importante. De hecho, he escrito un libro que saldrá cuando la editorial Letrame quiera que se llama Acupunct... Perdón, se llama Anatomía de la mente. En Anatomía de la mente explico cómo se produce el ser a través de la teoría de la mente, a través de las teorías de la conciencia y a través de la teoría del inconsciente. Es un libro que ya está hecho. De hecho, voy a ver si esta semana les meto prisa ahora que estamos en el proceso de cuarentena. Y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, lo importante es que Antonio Damasio habla de marcadores somáticos pero Antonio Damasio evidentemente nunca nos habló de puntos de acupuntura. ¿Pero por qué? Pues porque no se acupuntó. Él es neuropsicólogo y él no tiene nada que ver con la acupuntura. Pero cuando yo cojo toda la teoría de Damasio y me la estudio en la facultad pienso ¡caramba! Claro, Antonio Damasio habla de marcadores pero él no habla de ¿dónde están esos marcadores? Evidentemente esos marcadores están o los englobamos sobre todo en el aparato digestivo en el corazón en estructuras internas que tienen que ver mucho con el simpático y el parasimpático con el vago con el nervio vago etcétera con la coherencia cardíaca con todas estas cosas que nosotros sabemos que de alguna forma modulan el estado de conciencia. Entonces, claro, Antonio Damasio habló de marcadores somáticos orgánicos y entonces fue cuando yo postulé la idea de que ¡ah! entonces los puntos pueden ser marcadores pueden ser o pueden funcionar a través de la actividad de los marcadores somáticos es decir, Antonio Damasio nos dio la teoría neurocientífica y los acupuntores llevamos miles de años utilizando marcadores somáticos es decir, si nos damos cuenta los puntos por ejemplo los puntos tingyo-yukin-ho es decir, los puntos comando los puntos que van de mano a codo son puntos que tienen mucha actividad simpática pero mucha actividad nerviosa de hecho es donde más chi el deiki donde más deiki vamos a encontrar ¿verdad? pero luego tenemos los puntos su de espalda y los puntos mo los puntos su de espalda si nos damos cuenta aunque la acupuntura nos hable de meridianos horizontales perdón, verticales estos funcionan de forma horizontal ¿por qué? porque inervan ¿vale? sale de cada nervio raquidio ¿vale? un nervio ¿vale? que tiene una rama interna una rama externa que va a la piel pero también va al órgano y entonces se produce un reflejo víscero cutáneo y cutáneo visceral que es justo lo que utiliza la acupuntura la parte interna que va a los órganos es lo que está guardando toda esa memoria y esa memoria a través de los reflejos van a la médula y de la médula cerebro claro y ahí es donde viene la maravillosa experiencia de la acupuntura a nivel somático claro cuando nosotros leemos el trabajo de Tomás Alcocer que es un libro maravilloso que no tengo aquí porque ahora estamos en cuarentena y no puedo ir a la oficina a la biblioteca del instituto que os lo podría enseñar vamos a ver todos los recorridos de los meridianos internos dentro de los órganos esto es fantástico esto no lo ha hecho nadie por lo tanto ahí nos da un apoyo teórico a cómo trabaja la acupuntura entonces claro ¿qué sucede? si volvemos a este gráfico ahora ¿qué pasa? nosotros vamos a tener aquí un marcador somático un órgano este órgano ¿vale? lo que va a hacer es va a ir a la médula ¿vale? la médula vamos a ponerla aquí vamos a poner que esto es la médula ¿vale? la médula ¿ok? esto es la médula esto es el cerebro acordémonos que esto era el sistema endocrino bueno este marcador somático a través de estos receptores va a ir a la médula pero también ¿vale? hay ¿vale? ahí está es decir la médula saca un nervio ¿vale? que va hacia el receptor dérmico y otro que va hacia el órgano ¿ok? y se produce una reacción ¿vale? de conexión ¿vale? por lo tanto cuando yo pongo la aguja también voy a estar activando un reflejo viscerocutáneo cutáneo visceral y esto actúa sobre los marcadores somáticos informando al cerebro y entonces el cerebro ¿vale? va a conectarse con las sensaciones somáticas las sensaciones somáticas van a conectarse con las sensaciones emocionales y las sensaciones emocionales nos van a conectar con el recuerdo o la experiencia vivida y esto es muy importante por eso la acupuntura cuando nosotros la aplicamos nuestros pacientes muchas veces hablan y hablan o lloran y expresan y nos dicen cosas como ¡ay! esto que le estoy diciendo a usted no se lo había explicado no se lo había dicho ni a mi psicólogo ¿verdad? esto nos pasa esto sucede porque estamos activando marcadores somáticos que le están llevando a las sensaciones y esas sensaciones inconscientes van a la emoción despiertan una emoción por eso los pacientes lloran se ponen enfadados y les lleva a enlazar recuerdos emociones y entonces fluyen y hablan de una forma más fluida ¿verdad? bueno pues entonces esta parte ya queda medianamente explicada de por qué vamos a utilizar marcadores somáticos ahora vamos a irnos en el curso ¿vale? a los puntos perdón a la teoría del bushing y vamos a empezar a explicar el bushing cómo funciona para entender el planteo de todos los puntos en acupuntura basada en el paciente así que vamos a la siguiente parte vamos a ver